Hola a todos, bienvenidos al canal de Huerta Escolar y Familiar. Mi nombre es Ana Inés, soy maestra y la idea de este canal es ayudarlos a crear una huerta. En el video anterior, que lo hicimos el 12 de marzo, trabajamos con siembra directa y siembra en almácigo. En este video, a tan solo una semana, hoy es 19 de marzo, les vamos a mostrar cómo van los almácigos, cómo va la siembra directa, para ver si funcionó o no funcionó. Y quédense que al final les vamos a explicar cómo se siembra ajo, ya que en febrero, marzo y abril es la temporada ideal para sembrar ajos. Hay un dicho que dice que se siembran en Semana Santa y se cosechan en Navidad. Quédate al final que te lo contamos. En el video pasado, dividimos en cuartos nuestro cantero. Este primer cuarto estaba al descubierto, no tenía mulch ni cobertura. Quiero que vean que en solo una semana, todo esto es el perejil que sembramos al boleo. Al boleo significa que lo vas tirando así, por donde caiga, como quien pone sal a la comida o queso rallado. Las arvejitas, si las sembramos a una distancia, que en este caso fue una distancia de una cuarta, para que tengan buen espacio. En esta segunda parte, le pusimos tejido. El perejil viene fantástico y también las arvejitas nacieron. En nuestro tercer cuarto del cantero, donde hicimos siembra directa, está protegido por ramas para evitar que los gatitos escarben y que los pájaros desentierren las semillas. También nació el perejil, también vienen las arvejitas. Allí viene otra. Pero nos encontramos con que nació algo más, que no fue lo que sembramos. Posiblemente semillas que hubiera en el compost. Ya nos vamos a enterar. Pero acá viene una arveja. Todas las arvejas nacieron y todos los perejiles también. Así que también funciona este sistema de cobertura. Y el último cuarto del cantero, que plantamos, que sembramos hace una semana, lo cubrimos con mulch, con una colchadita. Miren, si empiezo a destaparlo, también viene mucho perejil. Viene como más estiradito, porque tiene que sacar la cabeza más arriba para poder salir. Aquí viene una arvejita, que viene más chiquita que las otras, pero viene brotando. Acá viene otra. Y también este cantero con cobertura, viene naciendo y brotando todos los sembrados. Así que nuestra siembra directa, ya sea con cobertura de mulch, de ramas, de tejidos o sin nada, viene funcionando a la perfección. Y acá tenemos el almacigo. No todas las semillas demoran lo mismo en nacer. La acelga, acá dice que fue sembrada el 12 de marzo. Y también vienen naciendo las acelguitas. Por ahora, de la segunda hilera, ya saldrán de las otras que plantamos. Así que esta fue la diferencia entre siembra directa en cantero y siembra de almacigo. Ventajas de tener una huerta en el fondo de tu casa. En vez de decir qué necesito para la comida e ir a comprar, vas al fondo de tu casa, te fijás lo que tenés para la comida, y decís, ¿qué hago con toda esta maravilla? Para comer, para guardar, para volver a sembrar y para el compost. Todo se utiliza. Miren qué bien acompañada estoy. Luego de contarles cómo van los almacigos, la siembra directa, y lo lindo que es salir al patio de tu casa a hacer las compras, a cosechar para alimentar a tu familia, ahora les voy a dejar acá abajo, en los comentarios y en la descripción, el video que hicimos hace un año de la siembra de ajo para no repetirlo. Así que de tarea van a entrar ahí, van a buscar el video que tiene el paso a paso de cómo sembrar ajo. Y como el conocimiento es dinámico, es algo que uno va aprendiendo siempre, lo que yo sabía hace un año no es lo mismo que lo que sé ahora, les puedo contar cosas que aprendí desde que sembré ese video hasta ahora. Por ejemplo, no siempre duran 6 meses, a veces duran 7, 8 y hasta 9 meses. No les encanta tanto el agua, así que si los van a poner, traten de ponerlo en un cantero donde no tenga otras que necesiten mucho riego. O que necesiten poco como él, o que no tengan acceso a riego automático y ustedes sean los que deciden cuando los riegan. Dos, tres semanas antes de cosecharlos, allá por noviembre y diciembre, hay que tenerlos sin regar. Secarlos lo más posible para que la parte de abajo, donde está formada la cabecita del ajo, engrose más y tenga más alimento. Y así como esto, en cada video vamos a ir aprendiendo juntos, porque el conocimiento se construye entre todos. Déjenme comentarios, preguntas, temas sobre los que quieran aprender, qué es lo que quieren sembrar en sus casas o en sus escuelas. Así adaptamos el canal a los gustos y necesidades de todos.